Eso, damos inicio a la primera sesión del día de hoy que hemos titulado Crecimiento, perspectivas económicas y prioridades de política pública, para la cual quiero invitar a Fernando Quijano, director del Diario de la República, que presenta a nuestros invitados, introduzca el tema y modere el desarrollo. Fernando, un gusto verte por acá. Andrea, muy buenos días y muy buenos días al doctor Mejía, al doctor Santa María y obviamente la primera promesa que hay que hacer cuando se arrancan estos foros virtuales, estos eventos virtuales que son la gran herencia de la pandemia, es decirles a qué hora vamos a terminar. Vamos a terminar faltando 15 minutos para las 11 de la mañana. ¿Cómo vamos a dividir este espacio? Lo primero es pedirle al doctor Santa María y al doctor Mejía que nos hagan una presentación de un poco menos de 12 minutos cada uno, de que presenten y que le desarrollen la tarea a la doctora Sandra, que les ha hecho tres preguntas muy importantes sobre cuál es la perspectiva económica que ustedes han visto. El uno, pues obviamente el doctor Mejía es director de planeación, uno de los economistas jóvenes de mayor renombre y que en su desarrollo desarrollado lo que hacía tiempo se había perdido y es que ese tanque de pensamiento realmente como que nos diga para dónde vamos y obviamente con mucha certeza por su experiencia en el sector público. El doctor Santa María, pues desde ANIF tiene la misma tarea. ANIF ha sido el pilar fundamental de decirnos cómo va la macroeconomía, también la microeconomía y sobre todo cuando uno acude como, a ver, digamos, no como periodista económico, sino como un notario de la realidad económica, siempre acude a las cifras de estas dos instituciones, de estos dos tanques de pensamiento de los cuales nos sentimos muy orgullosos los colombianos, dirigidos por personas, probas por personas que hay que creerles y sobre todo que cada cosa que dicen la sustentan. Esto sí que es importante en economía porque en términos de teoría del discurso hay mucho funcionario incluso y mucho comentador que saca cifras, que hable porcentajes para adornar el discurso, para darle una dosis de sofisticación, pero esos porcentajes no los sustenta. En cambio, en FEDESARROYO y en ANIF, todos los porcentajes, todas las cifras, son sustentadas por estudios económicos. Quiero darle paso al doctor Mejía, de FEDESARROYO, exdirector de planeación, que haga uso de estos 12 minutos y le resuelva las preguntas a Camacol, la tarea que nos han puesto, y luego hace lo mismo el doctor Santa María. Y al final tratamos de hacer un cruce de impresiones sobre su exposición y obviamente sobre lo que estamos viendo en el mercado. Buenos días a todos y adelante, doctor Mejía. Hola, muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por esa introducción. Un especial saludo para todos. Por supuesto, a la doctora Sandra Forero, un especial saludo. Felicitaciones por esos 63 años de Camacol, un gremio que ha sido tremendamente importante para el desarrollo económico y social de nuestro país. Si me permiten, no tengo habilitada la forma para compartir una presentación. Si me permiten, lo puedo ir haciendo. Perfecto, gracias. Ya les voy a compartir aquí una presentación. Un minuto. Entonces, aquí estamos ya. Perfecto. Yo tenía, Fernando, preparada una presentación un poquito más larga, así que voy a saltarme algunas diapositivas porque sé que el tiempo es limitado. Pero bueno, quiero hacer dos cosas muy rápidamente. Uno, mostrar las cifras de lo que está pasando. Muchos de ustedes conocen en detalle lo que está pasando, pero quisiera mostrarle algunas de las cifras comparativas también. Y segundo, hablar también un poquito del mediano y largo plazo de desarrollo. Juega ese rol también de poder pensar no solamente en la coyuntura, sino también en los retos que tiene la economía colombiana en plazos un poquito más largos. Y vamos entonces a hablar de cuáles son esas barreras que hemos identificado en un trabajo que hemos hecho en conjunto con Marangélica Arbeláez, investigadora de FEDESARROYO, sobre esas barreras al crecimiento y la productividad. Entonces, arrancando muy rápidamente, primero, contarles que justamente ayer salió los pronósticos de crecimiento por parte de la OCDE, muy en línea con lo que estima el Fondo Monetario del Banco Mundial, una contracción del 5% para la economía mundial como un todo para este año, una contracción del 5,2% de acuerdo con el Banco Mundial y la OCDE está hablando de un 4,5%. Aquí uno de los temas más delicados para Colombia y para la región es que, infortunadamente, América Latina va a ser una de las más golpeadas en materia económica. Fíjense que se estima que América Latina va a tener un golpe de 9,4% de caída, la administratividad económica muy importante y con cifras, digamos, que son muy superiores al resto de las regiones. Colombia ahí no luce tan mal, un crecimiento del menos 7,8% que es mejor que el de la gran mayoría de países, Brasil, Chile, México y Perú, pero que de todas formas sigue siendo un crecimiento, por supuesto, muy negativo y muestra de nuevo la magnitud, el impacto que ha generado esta crisis económica en el contexto de la coyuntura colombiana. Muy bien, en términos de, perdón, por aquí vuelvo a la pantalla, no me deja, aquí, no me pasa la pantalla, perdón, perdón, un minutito. No sé qué pasó. Voy a detener la presentación porque no sé qué pasó, no me pase, perdón, un minuto. A ver, a ver si podemos otra vez. Listo. Bueno, no sé qué me pasó con la presentación, no me está funcionando, no me deja pasar. Déjenme un minutito. Y si no, sigo echando el cuento sin presentación. Bueno, voy a pasar entonces la presentación porque parece que no hay algún problema acá con la presentación, pero, por supuesto, siempre tenía un jefe que me decía, si usted no se puede usar los cuentos sin presentación, no se sabe el cuento. Entonces, voy a continuar simplemente sin presentación, dando algunos de los elementos más importantes de lo que quería compartir con ustedes. Entonces, uno de los elementos grandes desde el punto de vista de la coyuntura económica tiene que ver con la confianza del consumidor. De hecho, eso era uno de los temas que mencionaba Sandra durante su introducción. La confianza del consumidor ha tenido una caída sustancial, muy importante. Ha llegado a mínimos históricos desde que tenemos cifras en términos, digamos, de las expectativas y también la confianza desde el punto de vista de las condiciones económicas que tienen los hogares. Esto producto, por supuesto, de un elemento muy importante que tiene que ver con la caída de la actividad económica y el impacto que esto ha generado en materia del empleo. Ustedes conocen muy bien las cifras. Tenemos ya unas cifras de desempleo para el mes de julio cercanas al 20%. Esto implica que uno de cada cinco trabajadores, infortunadamente, no pueden conseguir un empleo a pesar de que lo quieren hacer. Y esto, por supuesto, ha generado entonces un deterioro sustancial en materia de esas condiciones económicas de los hogares. Una cosa particular de lo que ha pasado en esta coyuntura es que, usualmente, el indicador de confianza cuando caía lo hacía más bien por el componente de expectativas, porque había un riesgo político, algún tema, digamos, que generaba incertidumbre. En este caso, a diferencia de las otras caídas que habíamos tenido con el indicador de confianza, la caída está muy relacionada con los temas de condiciones económicas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los hogares, en esencia, están viendo que realmente han tenido una afectación muy importante por el deterioro del empleo. El empleo es la fuente principal de ingresos para la gran mayoría de hogares en el país. Y esa caída del empleo, que cuando tuvimos las peores cifras, fueron más de cinco millones de empleos destruidos, pues ahora generaba, infortunadamente, una caída también de los ingresos de los hogares y también, por supuesto, entonces, unas afectaciones en materia de confianza. De igual manera, pasó también para el caso de la confianza comercial e industrial. La confianza comercial se deteriora de manera sustancial, así como la confianza industrial, especialmente en los meses de marzo y abril. Y eso, por supuesto, atado a todo lo que hicieron las autoridades a nivel nacional y local para evitar una mayor propagación de la pandemia del COVID-19. Cuando uno mira las cifras desde el punto de vista de confianza comercial, industrial y de confianza del consumidor, el mensaje es que parece que tocamos fondo en el mes de abril. Ese fue el peor mes en materia de confianza de estos tres sectores y hay una recuperación paulatina desde ese mes. Siguen siendo las cifras muy negativas. Nosotros no esperamos, por ejemplo, que la confianza del consumidor retorne a cifras positivas en lo que resta del año, pero ha habido una tendencia a la mejora a la par que se han generado unos mecanismos de reactivación de la actividad productiva. ¿Qué estamos viendo entonces desde el punto de vista de perspectivas de dos variables fundamentales que son el crecimiento económico y el empleo? Crecimiento económico para este año, estimamos que va a estar una cifra cercana, al menos en un rango todavía por la incertidumbre, entre el 5% como un límite superior de caída de la actividad económica y otra caída del 7.9%, más en línea con lo que estima el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y también la OCDE para nuestro país. ¿De qué va a depender hacia dónde llegamos? ¿Si hacia el 5 negativo o hacia el menos 7.9? Va a depender en parte de lo que mencionaba también la doctora Sandra en la introducción de la eventual necesidad de medidas adicionales desde el punto de vista de cuarentenas, dada una dinámica de rebote en los contagios. Ojalá que no sea así. Por ahora las cifras siguen siendo positivas. Si se logra contener esto, muy seguramente podríamos tener cifras más cercanas al menos 5, menos 6% y no al menos 7.9, que es nuestro principal, digamos, reto desde el punto de vista de política económica. El otro componente es el empleo. Como les contaba, el desempleo infortunadamente ha tenido un aumento muy grande, un choque sustancial en donde la tasa de desempleo está cercana al 20%, uno de cada cinco trabajadores. Y esto implica un reto fundamental. Nosotros hemos dicho desde FEDESARROYO que el mantra desde el punto de vista de la política económica tiene que ser la recuperación del empleo. Ese debe ser el objetivo fundamental, primordial, por todas las implicaciones que esto tiene desde el punto de vista del ingreso de los hogares y también, por supuesto, en materia de pobreza y pobreza extrema. Nosotros estimamos que la tasa de desempleo este año va a estar en 18.3% promedio. Esto implicaría una ligera mejora de la tasa de desempleo a niveles de 18, 18.5% en los próximos meses del año. Pero de todas formas, recordemos, el año pasado nuestra tasa de desempleo fue del 10.5%. Así que tenemos, infortunadamente, todavía un reto muy grande, un problema estructural. Ahí respondiendo de una vez la pregunta que nos hacía la autora Sandra Forero, el tema del empleo, infortunadamente, en Colombia sigue siendo un problema muy grande. El desempleo antes de la crisis estaba ya en dos dígitos y esto genera, por supuesto, una preocupación. Hay que generar fases de reactivación, pero también, seguramente, resolver los problemas estructurales de nuestra tasa de desempleo en el contexto latinoamericano sigue siendo muy alto. Eso en términos, digamos, de las perspectivas. Por supuesto, aquí un elemento fundamental es lo que va a generar desde el punto de vista de la reactivación económica, el sector de la construcción, en particular, el sector de las edificaciones. Siempre ha sido un sector que se ha visto como un sector con altos encadenamientos productivos. Nosotros hacíamos un análisis en el mes de julio sobre los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás de todos los sectores de la actividad productiva en Colombia y encontrábamos que el sector de la construcción tiene dos elementos fundamentales. Es un sector que jalona la mayor cantidad de sectores desde el punto de vista de actividad productiva por esos encadenamientos que tiene especialmente con el sector de la industria, pero también con el sector de servicios. Y por otro lado, es un sector que es altamente generador de empleo. Por eso también hemos enfatizado la importancia y la necesidad de que en los planes de reactivación el sector de la construcción sea un pilar fundamental porque tiene esos dos beneficios que son tremendamente útiles. En cadena, una gran cantidad de sectores jalonando esa actividad productiva y, por otro lado, es un sector que es altamente generador de empleo. Para la segunda parte de estos minutos que tengo de presentación, Fernando, quisiera volver a un tema que mencionaba al principio que tiene que ver con los temas estructurales, los temas, digamos, de la política económica, pensando también en el mediano y largo plazo. En conjunto con María Angélica Arbeláez, hemos hecho un trabajo muy reciente que vamos a estar publicando en las próximas semanas, que hace un análisis de las cifras de crecimiento que ha tenido Colombia en los últimos años, que han sido muy buenas, muy positivas, pero también especialmente del crecimiento prospectivo. Y déjenme les comparto algunas de las observaciones que hacemos. Primero, Colombia la ha ido tremendamente bien en materia económica y social, especialmente en una región como la de América Latina, que ha sufrido una gran cantidad de choques, que ha tenido una enorme inestabilidad macroeconómica, y lo de Colombia ha sido realmente extraordinario. Ha tenido apenas tres años de crecimiento negativo en su actividad productiva en más de 100 años de historia económica. Este año, 2020, sería el cuarto, desde 1913, en donde tenemos un año de crecimiento negativo. O sea, una estabilidad realmente marcada desde el punto de vista de crecimiento económico. Ha sido Colombia el único país de la región, América Latina como en todo, que no ha tenido un solo episodio en donde la inflación en un mes particular supere el 50%. Colombia no ha tenido además episodios de perinflación, cosa que se han tenido todos los países de la región, incluyendo los más grandes, Brasil, México, Argentina, e incluso Chile, que hoy en día es un país también de estabilidad macroeconómica, también sufrió episodios muy grandes de inflación. Y por otro lado, Colombia es el único país de la región desde la gran depresión de los 30 del siglo anterior que no ha tenido episodios de reestructuración de la deuda. Colombia ha tenido una enorme ortodoxia fiscal, una capacidad para ahorrar sus compromisos desde el punto de vista fiscal, y eso ha generado entonces esta enorme estabilidad macroeconómica. Esos tres elementos, crecimiento económico estable, una autoridad monetaria con credibilidad que ha generado inflaciones muy bajas y Colombia todavía continúa con su moneda desde hace ya muchas décadas. Y por otro lado, una enorme ortodoxia fiscal ha generado un conjunto de características que le dan esa estabilidad macroeconómica a nuestro país. Sin embargo, esto no para decir que todo está muy bien, por supuesto que tenemos retos muy importantes. Uno de ellos es dar un salto en el crecimiento económico. El COVID-19 ha traído este reto fundamental de una caída de la actividad económica, una contracción de la actividad productiva, pero cuando miramos la prospectiva de los próximos 10 años, pues si bien vemos una recuperación rápida, también respondiendo a la pregunta que nos hacía la doctora Sandra Forero, seguramente ya el próximo año estaremos creciendo a tasas del 3 o 4 por ciento. De todas formas, vemos un agotamiento de las fuentes de crecimiento tradicionales, que son el empleo y la inversión. Y ahí tenemos un reto muy importante desde el punto de vista de cómo aumentar la productividad. Si Colombia no hace reformas estructurales, vamos infortunadamente a estar con tasas de crecimiento del 3 por ciento en el mediano plazo. Y en eso coincidimos incluso con el gobierno nacional, que también en el marco fiscal ha pensado que en el mediano plazo estaremos llegando a cifras del 3 por ciento. El 3 por ciento no es una cifra que nos permita dar el salto de una economía de ingreso medio alto a una economía de ingreso alto, que es lo que deberíamos trazarnos como hoja de ruta en el país, especialmente porque los impactos en materia de pobreza y pobreza extrema de esta coyuntura, de esta crisis, van a ser sustanciales. Nosotros estimamos que la tasa de pobreza, que en el 2018 estaba en el 27 por ciento, va a pasar mínimo al 34 por ciento en este 2020, con un riesgo de llegar incluso al 38 por ciento. Estamos hablando de más de 3 millones de colombianos que entrarían a engrosar la fila de personas que están en condición de pobreza. Entonces, el reto acá es cómo impulsar el crecimiento económico. Y déjenme les hago algunos de los elementos muy brevemente para cerrar. En estos temas de identificación de barreras productivas, hemos visto varios elementos, arrancando primero con los temas institucionales. Vemos todavía unos retos muy importantes desde el punto de vista de fortalecimiento de la calidad de nuestras instituciones. Esto quiere decir control del orden público, control de la corrupción, transparencia. Colombia ha hecho avances muy importantes, pero todavía en indicadores internacionales estamos rezagados en materia de estos elementos de la calidad de nuestras instituciones. Hay que hacer reformas, seguramente reformas políticas, electorales, reformas a la justicia. Nosotros hemos hecho una propuesta, una reforma administrativa a la rama judicial para poder mejorar la gestión de esa rama que es tan importante para el funcionamiento de la economía. También un elemento que hemos destacado como barreras importantes tiene que ver con las barreras que existen en el mercado laboral. Y vuelvo al comentario inicial. Colombia, antes de la crisis, ya tenía un problema estructural, una tasa de desempleo superior al 10%, muy por encima de nuestros pares de la región. Todos los demás países tenían tasas de desempleo entre el 6 y el 8%, Colombia por encima del 10%. La crisis ha traído otra vez al frente la enorme debilidad estructural de ese mercado laboral que ha tenido uno de los aumentos en sus tasas de desempleo más grandes a nivel mundial. Y no podemos conformarnos simplemente con recuperar el empleo. Hay que volver a tasas de desempleo inferiores al 10% y eso va a requerir, por supuesto, reformas al mercado laboral. Eliminar una cosa muy importante que es la exclusión. El 60% de los trabajadores en nuestro país están excluidos del mercado formal. Esa es la tasa de informalidad a nivel nacional. 13.7 millones de personas estamos hablando. De esos 13.7 millones de trabajadores, 10 millones, es decir, el 75% de esos 13.7% ganan menos de un salario mínimo. Hoy la regulación a esos 10 millones de colombianos los mantiene excluidos. No pueden cotizar a una pensión, no pueden cotizar a seguridad social porque ganan menos de un salario mínimo. Pensemos entonces en mecanismos de inclusión para ese 60% de la población. En términos del mercado de capital, también identificamos barreras relacionadas con un sistema financiero muy estable, muy sólido, pero que sigue siendo pequeño frente a las necesidades de la economía. Hay que aumentar la profundización financiera. Hay que mejorar y dinamizar el mercado de capitales. Sigue siendo tremendamente pequeño ese mercado de capitales para nuestro nivel de desarrollo. ¿Por qué esto es importante? Porque es un mecanismo de financiamiento, por supuesto, para las empresas, para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. En la medida en que las empresas tengan mecanismos de financiamiento más amplios, con mejores costos de acceso y financiamiento, pues eso va a incentivar la inversión productiva, el emprendimiento y podría aumentar también la productividad. Y finalmente también mostramos un elemento muy importante que tiene que ver con el mercado de tierras, en los factores de tierras. Colombia sigue teniendo una elevada concentración de la propiedad de la tierra y una productividad muy baja en muchos de los cultivos que hace, infortunadamente, nuestro país. En parte porque todavía falta provisión de bienes públicos, vías terciarias, adopción de nuevas tecnologías para poder aumentar esa productividad y realmente que el campo, que el agro sea un enorme jalonador de la actividad productiva. Y finalmente, y con esto cierro, Fernando, un elemento que también identificamos como una barrera a la productividad. tiene que ver con los niveles de competencia a nivel local y también frente a nuestro intercambio comercial. Identificamos que Colombia tiene algunos sectores con altos niveles de concentración. Eso no necesariamente implica falta de competencia, pero cuando uno lo mira, los niveles de concentración de algunos sectores frente a estándares internacionales, sí pareciera haber menos jugadores de lo que uno querría para generar un mecanismo, un entorno de competencia que pueda generar menores precios y aumentos de la productividad. Un elemento fundamental en esto de la competencia tiene que ver con nuestra apertura al comercio internacional. Colombia, a pesar de lo que la gente cree, a pesar de los procesos de apertura económica que arrancan a principios de la década de los 90, del siglo anterior, sigue siendo una economía con unos niveles muy bajos de intercambio comercial, niveles cercanos al 35% como porcentaje del PIB cuando se suman exportaciones e importaciones. Seguimos siendo la tercera economía más cerrada de la región solamente después de Brasil y Argentina, a pesar de la enorme cantidad de tratados de libre comercio que hemos firmado en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque si bien se han reducido los aranceles, a la par se han aumentado lo que los economistas llamamos las barreras no arancelarias o para las arancelarias. Eso quiere decir licencias de importación, certificados de sanidad, fitosanitarios y demás y ese tipo de barreras han generado unas barreras a la importación y en algunos casos incluso también a las exportaciones. Así que un elemento fundamental que es difícil políticamente en esta coyuntura tiene que ver con esa visión de cómo nosotros aprovechamos esa gran cantidad de oportunidades de comercio para poder aumentar nuestra diversificación productiva y aumentar entonces el crecimiento económico. Y finalmente, y con esto sí cierro, Fernando, estamos pensando no solamente, por supuesto, en la parte de en el largo plazo, en identificar estas barreras que les he contado en esta breve charla, sino también en los temas de muy corto plazo. También hay que pensar en políticas de reactivación. Como les contaba, uno de los elementos, uno de los pilares en la parte de reactivación económica va a tener que ser el sector de la construcción. No solamente edificaciones, celebro muchísimo lo que ha hecho el gobierno nacional de poder relanzar este programa de subsidios a la tasa de interés de vivienda media, un programa que fue muy exitoso en el gobierno anterior, 2013, 2015, el PIPE 1 y el PIPE 2, que pudo jalonar la actividad de edificaciones y que fue un elemento muy importante para evitar una mayor contracción de la actividad económica. Creemos que va a ser lo mismo en este momento, fundamental, esta política de reactivación del sector de la vivienda. Por otro lado, el sector de obras civiles va a ser también esencial, el otro componente grande del sector de la construcción. Esto va a requerir un esfuerzo público muy importante. El gobierno ha anunciado estas grandes obras de infraestructura, los programas de 5G, eso está muy bien, pero eso va a tomar tiempo. Nosotros creemos que en el corto plazo hay que concentrarse en pequeñas obras de infraestructura a nivel territorial, a nivel local. Se pueden financiar con recursos de regalías, pero esto va a ser muy importante para que en el corto plazo, en tiempos muy apretados, se pueda jalonar la actividad económica a nivel local y también el empleo no calificado, que ha sido uno de los altos más golpeados desde el punto de vista del desempleo en esta coyuntura. Y finalmente, también hemos sugerido complementar el plan de apoyo al empleo formal, el PAEF, que lanzó el gobierno nacional en el mes de abril, que ha tenido infortunadamente un bajo nivel de ejecución. Hay que entender cuáles son los problemas, si los trámites son excesivos o si hay un problema de demanda, pero creemos que es muy importante, dado que ya se destruyeron más de cuatro millones de empleos, que se pueda complementar ese programa de apoyo al empleo formal con un programa de incentivos a la creación de empleo formal. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno puede diseñar en el contexto del PAEF una especie de subsidio para la creación de empleos formales que son los empleos que realmente necesita el país. Tenemos que trazar esa hoja de ruta, reducir el empleo informal. ¿Y cómo se puede hacer? Nosotros hemos estimado, por ejemplo, que el gobierno podría muy transitoriamente subsidiar 16.5% de los costos de contratación del empleo formal. Esto está relacionado con el 12% de los aportes que hacen los empleadores para el concepto de pensiones de los empleados, 4% de cajas de compensación y medio punto de riesgo laboral. Eso da el 16.5%. Si el gobierno pudiera hacer un subsidio transitorio, por supuesto, porque es imposible hacerlo de manera permanente, pero muy transitorio, incluso focalizado en ciertos rangos de salarios, podría ser muy útil para incentivar esa creación del empleo formal. Entonces, los retos son muy importantes. La coyuntura económica es muy difícil, pero no hay que olvidar que tenemos, digamos, dos momentos del tiempo para incentivar a través de medidas de política económica. Primero, el corto plazo, medidas de reactivación relacionadas con el sector de la construcción, con el apoyo a la nómina, por supuesto, con apoyo al financiamiento de las empresas a través de las líneas de crédito del Fondo Nacional de Garantía, pero no hay que olvidar que también tenemos un reto muy importante en mediano y largo plazo en donde las perspectivas de crecimiento no son halagüeñas. 3% de crecimiento va a ser insuficiente. Hay que aprovechar esta oportunidad, entonces, para implementar reformas, reformas estructurales que permitan relanzar ese crecimiento económico del país, poder crecer a tasas del 5 o 6%, que esas iban a permitir dar el salto, hacer una economía de ingreso alto y a continuar generando los dividendos sociales del crecimiento económico, es decir, reducir la pobreza, la pobreza extrema y, por supuesto, la desigualdad. Muchísimas gracias. En su intervención, doctor Mauricio, no le quito tiempo. Adelante para que podamos cruzar impresiones antes, mucho antes de las 11 de la mañana. Adelante, doctor Mauricio. Buenos días. Empiezo, por supuesto, por saludar y agradecer a la doctora Sandra y me uno a lo que decía Luis Fernando ahorita de la felicitación por los 63 años. Digéramos, no solo Camacol, sino todo el sector de la construcción ha sido un sector y una institución muy importante para el crecimiento del país y para todos los logros que se han observado en materia económica y social en los últimos años. También lo saludo a usted, doctor Quijano. Un saludo especial y un agradecimiento y también saludo a Luis Fernando. Un placer compartir panel con él. No sé si ahí ven mi presentación. Así es, Mauricio. Está perfecto, está perfecto. Mauricio, adelante. listo, yo tenía una presentación 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 larga, pero como tenemos unas restricciones de tiempo, yo me voy a concentrar en las preguntas que hizo Sandra al principio y voy a ir dando los datos que se requieran a medida que vayamos avanzando. Lo primero que ya lo mencionó Luis Fernando pues tenemos una situación económica muy grave lo muestran claramente los indicadores tanto de la industria que ustedes lo ven aquí que tuvo unas caídas grandísimas y ahí están a la derecha los indicadores de confianza que produce FEDESARROYO a los cuales Luis Fernando se refirió brevemente en esto no me voy a detener mucho la caída de la industria fue muy grande dijéramos la buena noticia es que es que hubo una recuperación importante a partir de mayo con números muy malos todavía pero al fin y al cabo una recuperación pasó de crecer de menos 36 a crecer menos 8 en el último mes pero es decir en julio que es el último mes que tenemos datos pero pues es claro también que durante julio se frenó un poco la recuperación y a mí me preocupa agosto pues porque en agosto volvieron las cuarentenas sectorizadas tuvimos otra cantidad de cierres de restricciones que tres localidades especialmente en Bogotá pues que Bogotá representa una cuarta parte del PIB nacional y eso pues eso fue un tema eso fue un tema muy importante y es lo que quiero resaltar de esta gráfica aquí más o menos pues uno ve lo mismo un comportamiento muy parecido para el comercio minorista que es un sector muy importante para la economía colombiana entonces y para el empleo y ahí ahí va en parte un poco parte de la respuesta Sandra pues la recuperación del consumo cuando uno habla por el lado de la demanda y como ya lo veremos más adelante pues es fundamental y esperemos que en agosto no se haya no se haya afectado mucho por las medidas que se tomaron la demanda de energía nos mostró una importantísima recuperación la muestro pues porque como ustedes saben es un próximo importante de la actividad económica entonces simplemente por eso la muestro después de la caída de marzo y abril que fue tremenda pues mostró una importante recuperación que desafortunadamente como ustedes lo ven ahí en julio y agosto se paró esa recuperación especialmente ustedes lo ven en la gráfica de la izquierda lo cual de nuevo nos da una señal de que de pronto agosto no va a ser tan bueno y eso nos lleva pues finalmente al tema del PIB como ustedes saben el PIB cayó 7.4% en el primer semestre del año ustedes ven ahí el sector de la construcción que de hecho fue el que es el que está más abajo porque fue el que tuvo la caída más grande es un sector que pesa aproximadamente 5 puntos del PIB en este momento ha llegado a pesar más en algunos puntos de la historia hace 2 o 3 años estaban 7 puntos del PIB pero cayó 21% después de haber crecido en el 2019 3.4 eso no es una buena noticia pero como decía Sandra y ya me voy a referir a eso más adelante ha tenido también ha mostrado una recuperación rápida a la derecha ustedes ven el mismo PIB pero por el lado de la demanda ahí está la misma caída de 7.4 y ustedes ven que todos los componentes de la demanda cayeron menos el consumo del gobierno que creció 3% se desaceleró un poquito pero con respecto al año pasado pero creció y eso fue y eso impidió que la caída de la economía fuera aún más profunda pero el consumo de los hogares cayó 6% la inversión cayó 20% y ya se redujo a 20% como porcentaje del PIB llegó a estar en 25-24% del PIB hace 4 años hoy ya vamos en 20% del PIB y esto fue una caída muy importante y eso va en parte a la pregunta de Sandra empiezo a responderla ahora y me detendré en eso más adelante también pues sin duda eso va a implicar que la recuperación no va a ser tan fácil el consumo puede que se recupere dijéramos de alguna manera a medida que la la economía se vaya abriendo pero la recuperación de la inversión seguramente va a tomar un tiempo más largo esto lo voy a pasar porque es básicamente lo que he dicho una de las preguntas de Sandra muy importante es el tema del empleo fíjense la gráfica de la derecha es el promedio móvil de la tasa de desempleo de 12 meses desde el 2002 hasta el 2020 la pongo para que ustedes vean lo que nos costó recuperarnos en la crisis del 2001 llegamos a tasas de desempleo promedio anual de 15% y bajarlo a 10 nos costó 10 años hasta el 2012 algo de ese estilo y otra vez en los últimos meses se nos disparó y eso pues nos va a costar trabajo y ahí hay factores estructurales muy importantes como decía Luis Fernando también obviamente el factor de los encierros de los aislamientos de la crisis por el tema de salud pero eso va a costar trabajo recuperarlo rápidamente y va a ser dijéramos un tema importante en los próximos años pero en el mercado laboral de pronto lo más importante no es la subida de la tasa de desempleo que como ya todos sabemos subió a 20 a 25% en las ciudades pero lo más importante diría yo es la caída en el número de empleados ustedes ven ahí las barritas rojas son los julios de cada año desde el 2002 en los últimos cinco años siempre habíamos tenido más o menos 22 millones de personas ocupadas y eso se redujo a 18 millones de personas que era el mismo nivel que teníamos por allá en el 2008 2009 cuando Colombia era un país que tenía 43 millones de habitantes o 44 y no 50 como hoy es algo es un totazo muy duro pero muy duro que se refleja bueno antes de pasar a lo que se refleja es importante decir esto aquí está la caída de empleos por sectores tanto en el mes de julio como en el trimestre móvil mayo julio ustedes ven el sector de la construcción en la parte baja no sufrió una caída tan grande como otros sectores durante el mes de julio sufrió una caída de 100 mil personas 112 mil pero durante el trimestre móvil si fueron casi 300 mil aunque hubo sectores que perdieron muchos más empleos como el comercio y el entretenimiento y dijéramos un tema grave es que la mayoría de los empleos ustedes ven en la gráfica de la derecha se perdieron en el empleo asalariado que tiende a ser más formal que el empleo por cuenta propia allá se perdieron más de 2 millones de empleos en el empleo asalariado y eso es un golpe muy duro y ahora sí me refiero a que cuál es el gran impacto por qué es tan importante la pérdida del empleo pues porque los hogares como lo muestra esta gráfica en las barras azules perdieron durante el periodo perdón marzo julio perdieron 21.6 billones de pesos en ingresos eso es una cifra gravísima nunca la habíamos visto en la historia de Colombia equivale casi a lo que es la nómina de todo Colombia durante un mes la nómina privada de Colombia vale más o menos 23 24 billones de pesos es decir excluyendo el sector público es decir aquí en este periodo perdemos perdimos casi totalmente los ingresos de un mes enteros de todos los colombianos del míos del doctor Quijano de Luis Fernando del señor que vende aguacates en la esquina del señor del restaurante todo eso lo perdimos y eso pues es un golpe muy duro y el gobierno dijéramos hizo bien ustedes ven a la derecha el gobierno trató de compensar eso con medidas especiales como el apoyo a la nómina giros extraordinarios de programas sociales el ingreso solidario la devolución del IVA más o menos hasta hoy van 10 billones de pesos que se han metido pero dijéramos la pérdida ha sido de 21 y eso nos muestra una cosa que es importante que yo no me canso de repetir la he dicho mucho pero la voy a seguir diciendo un gobierno nunca puede reemplazar a una economía y nunca va a reemplazar los empleos y el ingreso que genera una economía por más programas que se invente por más esfuerzo fiscal que haga los empleos son irreemplazables a punta de subsidios y de transferencias ha sido una buena política pero siempre va a ser insuficiente no solo en Colombia sino en cualquier parte del mundo y ese tema sustancial y una cosa que nos preocupa mucho en esto si quiero decirlo muy sinceramente es que la mayoría de esos ingresos como ven ustedes acá se han perdido es en Bogotá porque Bogotá ha tenido unas políticas mucho más estrictas ha demorado la entrada de ciertos sectores como por ejemplo la construcción y ustedes ven que en Bogotá se perdieron 35% de esos ingresos de esos 21 billones de pesos a pesar de que Bogotá concentra el 18% de los ocupados es decir la pérdida en Bogotá fue mucho más que proporcional a lo que debió haber sido y eso muestra que realmente dijéramos las restricciones que se han observado en Bogotá han sido importantes y si han generado un problema grave a la economía esto lo voy a pasar rápidamente porque porque estamos con restricciones de tiempo esta solo quiero decir una cosa que ha sido buena muy diferente a la crisis del 99 es que el crédito ha seguido creciendo puede ser bueno ahorita eso puede generar problemas dijéramos el año entrante en términos de cartera vencida de cartera mala veremos por ahora no hay ningún problema pero lo que les quiero decir es que la cartera en total ha seguido creciendo a pesar del encierro y de la pandemia al 7.5% cuando uno mira la hipotecaria se ha desacelerado pero sigue creciendo al 5.6% la comercial al 9% la de consumo al 6.4% es decir eso es una situación muy diferente a lo que observamos en la crisis del 99 y eso es importante porque puede implicar también respondiendo un poco la pregunta de Sandra que la recuperación va a ser más rápida es decir aquí no se ha observado un desquilibrio macroeconómico y financiero de fondo todavía porque acuérdense que en el 99 lo primero que pasó fue que los bancos se quebraron y tocó entrar al gobierno con todos los esquemas para salvar los ahorros del público aquí no aquí dijéramos eso eso es un buen punto hacia hacia futuro especialmente pensando en la recuperación eso nos lleva a nosotros a pensar que este año la economía caerá un 5.8% seguimos siendo un poco más positivos que el consenso y yo personalmente espero que si no vuelve a haber restricciones de movilidad y se siguen abriendo los sectores y se toman medidas importantes como las que hablaré más adelante de pronto incluso nos puede ir un poquito mejor que este 5.8% si el último trimestre es bueno porque fíjense que para llegar a este 5.8% requerimos que el crecimiento del segundo semestre sea del orden más o menos del 5% negativo puede que en el último trimestre eso sea mejor y nos lleve a un crecimiento un poco mejor fíjense que nosotros le ponemos una tasa de crecimiento a la construcción del 12 negativa del 12% dado el choque que sufrió esperamos que sea mejor para el año entrante vemos una recuperación de 4.2% es bueno obviamente ahí nos ayuda el efecto base el PIB del 2020 va a ser bajo y eso pues hace una base bajita perdón la redundancia que nos puede ayudar hacia futuro a que el crecimiento sea mejor la construcción como ustedes la vemos ahí la ven ahí le damos una recuperación del 6% muy importante de hecho es el sector que más vemos creciendo el año entrante debido al comportamiento que hemos visto últimamente y a las medidas del gobierno y por el lado de la demanda pues vemos una recuperación en el consumo y en la y en la inversión y también el consumo del gobierno dijéramos creciendo a tasas similares pero un poco mayores a las que lo ha venido haciendo ahora esto lo voy a pasar rápidamente no me voy a detener en esto simplemente por el tiempo pero si les quiero mostrar una cosa esta es la evolución de la pandemia en Colombia realmente el número de casos ha disminuido mucho pero lo más importante es la tasa bruta de mortalidad que no es la verdadera tasa de mortalidad que está a la derecha pero es la tasa bruta no es la verdadera porque no conocemos todos los casos pero se ha disminuido mucho entonces vemos una disminución tanto en la tasa de mortalidad como en el número de muertes diarias como en el número de casos diarios que es importante y nos da cierto cierto optimismo pero dijéramos de nuevo aquí hicimos una gráfica que para mí es la más importante de la presentación en la gráfica de la izquierda ustedes ven en la parte horizontal el número de contagios y en la parte vertical el número de muertes por millón de habitantes obviamente entonces el cuadrante de arriba a la derecha pues es donde están las ciudades que les va peor y ahí está Bogotá Barranquilla y Montería que les va bastante mal sobre todo comparado con el resto de ciudades que la mayoría están en el cuadrante de abajo a la izquierda es decir que tienen menos contagios y menos muertes que el promedio por millón de habitantes y la gráfica de la derecha es muy importante porque nos muestra la pérdida de ocupados o sea el número de empleos que se perdieron en la parte horizontal comparado con el número de muertes por millón de habitantes en la parte vertical es decir el cuadrante de arriba a la derecha muestra las ciudades que tuvieron mayores pérdidas de empleo acompañadas con mayor número de muertes por millón de habitantes y ahí están Bogotá y Montería es decir yo creo que la cosa en Bogotá ha resultado bastante regular una pérdida económica muy grande mucho más alta que el promedio acompañada desafortunadamente por un número de muertes por millón de habitantes también mayor que el promedio nacional y eso ha tenido un impacto muy grande sobre la economía nacional en el sector de la construcción pues tenemos como lo decía la autora Sandra ha sido una recuperación rápida estas gráficas lo muestran muy bien aquí están las licencias de construcción como se han ido recuperando a la izquierda pero probablemente más importante es las ventas de vivienda ustedes ven las ventas de vivienda ahí a la izquierda ya están en terreno positivo es la línea roja el crecimiento anual y ya vamos al 7.7% y la gráfica derecha de la derecha muestra el crecimiento por nivel de ingreso dijéramos o de precio de la vivienda están las viviendas de interés prioritario de interés social hasta 200 salarios mínimos etcétera y vemos que ha habido una recuperación importante sobre todo en el segmento de BIS y probablemente un poquito también en el sector de medio donde las tasas de caída ya no son tan grandes como las que observamos en abril y en esta gráfica a la derecha mostramos una cosa importante en la de la derecha mostramos el índice de ANIF de adquisición de vivienda y fíjense que todos los índices se han recuperado pero en especial quiero mostrarles los de ingreso las familias de dos salarios mínimos que es la que le va a peor abajo pero con el subsidio del gobierno aumenta a la línea punteada azul de arriba entonces eso nos muestra que los impactos del subsidio son importantes y podemos tener unos comportamientos bastante mejores que lo que hemos visto durante este periodo y al igual que Luis Fernando yo no me voy a detener en esto pero celebro los programas que ha anunciado el gobierno tanto para la reactivación específica del sector de la construcción como los temas de mi casa ya semillero para propietarios las medidas que se anunciaron la semana pasada son bastante buenas retomar los subsidios para llamarlo de alguna manera la clase media esas son medidas importantes y que nos van a ayudar en la recuperación bastante termino con tratando de responder una pregunta que nos hizo Sandra al principio he tratado de responder la mayoría de las preguntas que ella hizo pero pues tenemos dos temas que son fundamentales la recuperación del empleo y la política fiscal que se relaciona con el tema de política social y ya ya les explicaré esa relación en términos de recuperación del empleo ahí debemos definir unos plazos lo que llamamos el inmediato plazo el corto plazo el mediano plazo y el largo plazo en el inmediato plazo no debemos volver a aislamientos y tenemos que quitar las restricciones que hay hoy y es decir un aislamiento ya debe ser una medida de ultísima de super última instancia tenemos que terminar de abrir la economía tenemos que quitar las restricciones que el lunes sí que el martes no que el miércoles de pronto esas cosas ya no pueden seguir construyendo dijéramos porque como les digo el gobierno no puede reemplazar la economía y los empleos no se van a generar solos entonces dijéramos en el inmediato plazo hay que seguir abriendo la economía y esto exige una cosa fundamental que es mayor coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos municipales hemos visto una variedad de medidas en todos los municipios que toques de queda que planes candado que cierro este sector que haga una cuarentena sectorizada y eso no ha generado sino confusión y mayor demora en la apertura que ha generado unos costos grandísimos como vimos en el corto plazo debemos invertir mucho en infraestructura pero infraestructura la gente piensa que son grandes carreteras no Luis Fernando lo mencionó tenemos que invertir en sectores como la vivienda como el acueducto como la recuperación de vías como vías terciarias como el alumbrado público eso genera mucho empleo en el corto plazo y se puede impulsar directamente con recursos públicos y por ejemplo ahí hay muchas platas de los recursos de regalías que pueden ser utilizadas para esos propósitos y eso sin duda va a generar el empleo en el mediano plazo pues seguir con proyectos de infraestructura más grandes y en el largo plazo sin duda tendremos que hablar de los temas tributario laboral y pensional es decir el mercado laboral colombiano no puede seguir mostrando los altísimos costos de generación de empleo formal que muestra hoy no puede seguir teniendo una exclusión como la que se refería a Luis Fernando de la manera como la tiene y eso nos va a tocar abordarlo nos guste o no nos guste lo que decía Luis Fernando de un programa que en el mediano plazo subsidie parte de esos costos de la formalidad es una excelente idea yo apoyo esa idea que plantea Luis Fernando y eso nos puede acelerar un poco más el tema reactivación y en el tema fiscal pues tenemos un presupuesto que creció bastante sin duda el gobierno hizo un esfuerzo grande que no se veía desde hace años por incrementar la inversión ustedes ven en el último renglón la inversión pasa de 43 a 53 billones de pesos ya veremos para el sector construcción cómo se maneja esto pero pues sin duda aquí viene una discusión fiscal importante el déficit este año va a ser 8.2% la deuda según el gobierno puede subir a 66% del PIB y el gobierno plantea dijéramos un retorno muy rápido a la senda de déficit como ustedes ven ahí de la regla fiscal que para nosotros dijéramos es difícil de lograr porque el gobierno la hace como ustedes ven en la gráfica de la derecha con una reducción de los gastos de 24 puntos del PIB a 20 puntos del PIB en dos años cuatro puntos del PIB de reducción de gastos es imposible eso no se va a lograr vamos a tener gastos que van a permanecer y cuatro no hay gobierno que pueda reducir cuatro puntos del PIB en gasto entonces dijéramos nosotros creemos que volver a la senda de déficit va a ser más difícil de lo que está planteando el gobierno el gobierno también cree que pues va a vender recursos de manera va a vender activos de manera importante y eso le va a dar una plata y termino contestando la pregunta de Sandra esto toda esta discusión pues nos lleva a que hay que hacer una reforma tributaria ustedes ven en la gráfica de la derecha que tenemos un recaudo bajo Colombia recauda poquito comparado con el resto del mundo y además lo recauda mal tenemos una la gráfica de arriba ustedes ven que el pedazo azul que es el IVA ha ido creciendo a lo largo del tiempo porque en renta que es el pedazo verde recaudamos poco y la mayoría lo pagan las empresas ustedes ven en la gráfica de abajo que tan solo el 1.3% del PIB del impuesto de renta de los 6.3% los pagan las personas naturales mientras el 5.1% lo pagan las personas jurídicas esto nos da los lineamientos de una reforma de una reforma tributaria hacia futuro quitar exenciones y beneficios tanto en renta como en IVA es lo primero que se debe hacer ampliar la base a personas naturales contribuyentes en Colombia solo el 4.5% de las personas naturales pagan impuestos y unificar la tasa del IVA y eliminar exenciones como ya lo dije esto es un prerequisito para que podamos crecer a tasas superiores al 3% en el mediano plazo Luis Fernando dijo muy claramente nosotros estamos totalmente de acuerdo en el mediano plazo nuestra tasa estructural de crecimiento esto se ve entre 3-3.3 que es bajo el año entrante puede ser 4 pero por un efecto de rebote pero dijéramos en el largo plazo puede ser 3.3 eso es bajo y no nos permite dar el salto para dar el salto tenemos que ponernos serios en materia fiscal muchas gracias muchas gracias doctor Mauricio invito al doctor Luis Fernando a que se conecte para podernos ver un poco en este foro virtual de Camacol y obviamente poder cruzar unas impresiones muy buenas presentaciones ambas son complementarias pero les confieso que cuando uno habla con economistas y habla con economistas de la talla del doctor Mejía el doctor Santa María todos siempre terminan en lo mismo y es pero no voy a arrancar por ahí y es en la necesidad de la reforma tributaria el tema no es el qué el tema es el cuándo pero yo no quisiera obviamente lo vamos a tratar hay más de mil seiscientas personas conectadas en este en este panel y todas las cosas que se digan obviamente tienen que tener la la fundamentación y la argumentación técnica que dos digamos tanques de pensamientos como son ANIF y que desarrollo deben tener yo quisiera es más bien arrancar y cruzar una impresión doctor Mejía yo no sé si usted vio el slide del doctor Santa María cuando él decía cuando él hablaba del desempleo para nadie es un secreto que el tema del desempleo en Colombia a mi juicio es el tema estamos hablando de cerca o un poco más depende como se cuenten de cinco millones de desempleados y él hablaba como de cuatro fases entonces él nos hablaba de uno que entren más sectores rápidamente que se reactiven que se abran para poder pues obviamente demandar mano de obra y más a final de año prácticamente en el comercio punto uno luego hablaba de acelerar las obras de infraestructura y lo dice en su orden y luego hablaba de me imagino que un 5G 6G 16G unas nuevas obras de infraestructura que entren también pues a que necesiten mano de obra pero pone de último el tema de las reformas y él dice a largo plazo las reformas cuando no sé a mi juicio ese debería ser el primer punto ¿por qué le sacamos el cuerpo a las reformas? a la reforma pensional a la reforma laboral y por supuesto a la reforma tributaria todo esto porque él lo pone a largo plazo a largo plazo pues sabemos que todos estamos más allá que acá no sé doctor Mejía si usted también ordena eso como lo hizo el doctor Santamaría bueno Fernando primero saludo muy especial a Mauricio interesante también su presentación pues mire yo creo que comparto digamos el timing que da Mauricio en términos de los énfasis y los enfoques para aumentar el empleo yo creo que no lo mencioné durante mi presentación pero comparto también con Mauricio la importancia de reactivar de manera mucho más rápida la actividad productiva las cifras de contagios parecen permitirlo además el exceso digamos la micro regulación con esa gran cantidad de normas pues primero dificulta muchísimo el cumplimiento de ellas mucha gente no sabe hoy en día qué es lo que aplica si estamos en pico y cédula si se puede comprar un lunes o un martes en fin entonces mejor normas simples pero especialmente con el énfasis de poder reactivar esa actividad productiva por supuesto con los protocolos de bioseguridad pero eso va a ser muy importante para reactivar el empleo y también el énfasis que hacía Mauricio en materia de esas pequeñas obras de infraestructura financiadas con regalías los dos estuvimos en planeación nacional y sabemos la importancia de las regalías como un mecanismo de jalonamiento esa actividad productiva y al empleo y también lo de largo plazo ahora usted pregunta más sobre bueno cuál es el timing cuál es la secuencia óptima digamos de esas reformas estructurales yo le diría comparto también y eso lo mencionó Mauricio en la presentación y es que tenemos un tema muy de corto plazo que es la reforma tributaria la reforma tributaria incluso el gobierno mismo cuando publica en junio el marco fiscal de mediano plazo reconoce que hay un faltante a partir del 2022 de 2% del PIB estamos hablando de 20 billones de pesos por año hay un faltante estructural que se materializa a partir del 2022 eso implica que ellos han hablado digamos de una reforma fiscal como tratando de dar la idea que esto se puede también generar a través de unos reajustes o tal vez optimizaciones del gasto público los que ya hemos pasado por el sector público sabemos que reducir el gasto público es muy difícil hay por supuesto márgenes para poder reoptimizar el gasto pero reducirlo realmente es muy complicado entonces esto va a tener que pasar por una reforma tributaria de Fernando yo estoy absolutamente seguro convencido de que el país va a tener que discutir durante la segunda mitad del 2021 una reforma tributaria es lo responsable es lo necesario a nadie le gusta por supuesto hablar de esto porque es una cosa que toca muchos callos infortunadamente a nadie ninguno nos gusta pagar impuestos pero desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica desde el punto de vista de lo que yo mencionaba en mi charla Fernando que es esa ortodoxia ese cumplimiento de las metas fiscales tenemos un lío y es que la deuda pública va a aumentar del 50% al 65% del PIB 150 billones si queremos estabilizar esa deuda pública indudablemente vamos a tener que hacer la reforma tributaria pero déjenme muy rápidamente esa es la única reforma yo hablé también en mi charla Fernando y comparto también con Mauricio y es que bueno que queremos mantener este status quo de un 60% de los trabajadores que están por fuera del mercado formal yo creo que no yo creo que esta crisis ha mostrado la fragilidad de nuestro mercado laboral cuando viene esta crisis ese 60% de los trabajadores está descortegido entonces pues si queremos cambiar ese status quo vamos a tener que hacer una reforma laboral y lo mismo pasa con la reforma pensional la pregunta es ¿queremos continuar con un sistema pensional que excluya el 75% de los adultos mayores? yo creo que no yo creo que es un tema de equidad pura de progresividad de justicia social entonces esas tres reformas laboral tributaria y pensional las tenemos que discutir ya es la oportunidad para hacerlo hay que hacer los consensos pero pues no podemos aplazar esas discusiones doctor Santa María y le recuerda aquí el doctor Mejía el doctor Luis Fernando que ambos estuvieron en planeación ambos han estado en servicio público y veo que usted usted si la lanzó usted dijo a largo plazo la reforma por eso traigo el tema a colación ¿por qué el temor de enfrentar la discusión de la reforma tributaria? obviamente no se puede hacer incluso se debería haber hecho en vicente para que empiece a funcionar en el 2021 pero sabemos ustedes dos saben perfectamente como 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 personas importantes en otros gobiernos que la reforma tributaria es una cosa que no le podemos sacar el cuerpo porque las firmas calificadoras de riesgo la banca multilateral están atentas a los movimientos que hagamos en términos de reforma ¿por qué hay esa dificultad de enfrentar de coger el toro por los cuernos y realmente decirle al país mire señores necesitamos hacer una reforma tributaria con el encomijado de que el presidente Duque dijo en mi gobierno no habrá otra reforma tributaria pero se le apareció la pandemia o sea que no sé cómo se va a sortear esta situación yo vería una discusión como todas las reformas tributarias en diciembre pero a mí me parece que segundo semestre de 2021 es bastante tardía no sé cómo lo ve doctor doctor Santamaría doctor Mauricio gracias doctor Quijano pues mire la respuesta dijéramos corta que le doy a eso es que este año eso no va a pasar es decir este año el gobierno no va a presentar ninguna reforma tributaria al congreso y dijéramos a mí desde mi punto de vista me parece acertado porque no es el momento de generar una discusión dado lo que está pasando con la pandemia uno puede arriesgarse a que la reforma salga muy mal del congreso y que el golpe político para el gobierno también sea un golpe muy fuerte meterse en esa discusión ahora yo estoy de acuerdo con Luis Fernando que yo no veo esa reforma antes del segundo semestre del 2021 en el congreso también veo muy difícil que se presente en marzo del año entrante lo que sí vería yo dijéramos bastante mal es que se vaya más allá de eso no lo creo que se vaya más allá de eso y esa discusión nos va a tocar afrontarla es decir no podemos nosotros los colombianos seguir pensando que el desarrollo se va a seguir financiando con 14 puntos del PIB eso no lo podemos seguir pensando y mucho menos después del totazo que nos dio esta 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 digamos situación de salud que estamos viviendo 14 puntos del PIB no van a financiar un crecimiento superior al 4% en el mediano plazo ahora yendo un poquito más allá de la respuesta las discusiones tributarias pues los que hemos tenido la oportunidad de tenerlas estando en el gobierno son excesivamente complicadas y el gran susto de todos los gobiernos es que sabe que presenta pero no sabe que se tramita y no sabe que es lo que sale entonces por eso yo creo que dijéramos el gobierno hizo bien en llamar la comisión esta que llamó ellos van a dar unas recomendaciones va a haber una discusión y obviamente en el fondo todos sabemos más o menos que es lo que tiene que contener esa reforma pero dijéramos todo ese proceso de discusión puede legitimizar eso un poco y tener una discusión más amplia y dijéramos un poco mejor no digo mucho mejor porque siempre en el ambiente político por ejemplo ponerle impuestos a las personas naturales de ingresos medios siempre va a ser una discusión muy fuerte y muy grave y esas cosas pero las tenemos las tenemos que afrontar es decir yo he visto unos proyectos que se han presentado en estos días de origen legislativo y son unos proyectos que donde lleguen a progresar pues acaban con la estructura productiva del país simplemente la van la acaban ¿sí? entonces y eso no piensa en dijéramos en la consecuencia real y final de eso y es que cuando usted acaba con la estructura productiva de un país pues acaba con el empleo y acaba con los ingresos de los hogares que se supone que es lo que quiere proteger entonces para darle la respuesta yo creo que eso se va a presentar en el segundo semestre del veintiuno y creo que las las calificadoras pueden estar dispuestas a esperar que se presente a julio en el segundo semestre del dos mil veintiuno si ven un plan dijéramos coherente y consistente de mediano plazo de parte del gobierno si no no pero si las reformas se presentan en el segundo semestre del veintiuno las calificadoras y no solo las calificadoras en general lo que llaman los mercados están dispuestos a darle un poco de espera se sabe que el impacto de la crisis fue grave y fue grave para todos pues yo veo las cosas y quiero quiero cambiar del tema pero yo lo que tengo ahí como de aportar una idea de discusión doctor Mauricio y doctor Luis Fernando y es que vamos a entrar a una época política estamos vemos que se que se precipitó que estamos viviendo una que ya hay candidatos al partidor y quiere decir como ambos coinciden que si vamos a discutir una reforma tributaria en el segundo semestre el veintiuno cuando hay elecciones para congreso en marzo del veintidós y elecciones para presidente en mayo yo lo veo difícil yo lo veo difícil porque los aires populistas son los que están soplando sobre las decisiones económicas pero trato de cerrar que el que ya lo tenemos y es que debe haber una reforma tributaria el cómo ni el cuándo no lo sabemos y eso tiene que ver con el timing político un punto no más como porque ustedes son expertos en el tema pero para pasar al tema las tasas de interés que le interesa mucho al sector de Camacol es que ya se demostró que se puede devolver el IVA el doctor Luis Fernando lo sabe usted doctor Mauricio lo sabe que se puede devolver unos puntos del IVA pues quizás sea el momento de generalizar un IVA y empezarlo a devolver a devolver de acuerdo a unas no sé al CISBEN o como ustedes lo tienen planeado pero yo creo que hay que perderle el miedo de unificar un solo una sola tarifa de IVA y empezarla a devolver pero bueno ese es un comentario más editorial quiero pasar al tema de que nosotros somos amigos de la tesis que estamos viviendo una época del dinero más barato tenemos una inflación anualizada de 1,2 muy baja y tenemos una tasa de interés del Banco de la República excesivamente baja del 2% ya la FED dijo que del cero no iba a pasar en Europa tenemos dinero a costo cero de hace muchos años en Japón ni se diga entonces estamos viviendo una época de la humanidad de contexto económico de dinero muy barato ¿por qué este dinero barato no se derrama entre los cuentavientes? ¿por qué el sector financiero no ha derramado no ha trasladado ese dinero? todavía estamos hablando de hipotecas al 9% ¿cuándo se va verdaderamente a trasladar eso a los usuarios? los subsidios son muy buenos esa es una política pública muy interesante pero endeudarse en el sector financiero sigue siendo muy costoso quisiera conocer las opiniones de ustedes dos sobre el tema de por qué no se traslada el dinero barato a los cuentavientes doctor Luis Fernando bueno Fernando primero yo creo que si ha habido una transmisión importante de las tasas de interés de hecho un análisis reciente de un documento que publicaba el Banco Mundial se mostraba como cuando el Banco de la República anuncia su especie de QE su relajamiento cuantitativo cuando empieza a comprar títulos de deuda privada hay una caída muy sustancial de las tasas de interés primero de la deuda pública de los papeles del gobierno y por otro lado que eso también se ha venido traduciendo paulatinamente en reducciones a las tasas de interés comercial hipotecaria y de consumo naturalmente no le quisiera que fuera más rápido pero la evidencia empírica muestra que esto toma más o menos entre tres y seis meses en dos meses arrancan seis meses ya está plena esa transmisión de tasas de interés de reducción digamos de la tasa de interés de política monetaria a las tasas de interés ahora bien uno de los temas que analizamos con Maréngel y Carvelá es Fernando en nuestro estudio es precisamente la concentración que existe en el sector financiero esto no parece que hay falta de competencia necesariamente algunos documentos muestran que lo que hay es una diferenciación desde el punto de vista de los productos que ofrecen los bancos a sus clientes pero por otro lado también hay unos problemas de regulación y yo creo que también hay que pensar un poquito en el lado de los bancos entonces los bancos dicen pues mire yo tengo unos márgenes de intermediación más altos que América Latina y que la ODE pero también porque hay barreras regulatorias ¿qué tipo de barreras? el 4 por mil un impuesto tremendamente eficiente que seguramente va a ser muy difícil desmontar pero que es un impuesto que al final distorsiona por supuesto el uso digamos del efectivo y especialmente entonces impacta al sector financiero otro elemento las inversiones forzosas ¿no? Colombia sigue manteniendo algunas inversiones forzosas que al final de cuentas pues disminuyen la rentabilidad de los bancos y eso de alguna manera se tiene que curar entonces yo creo que es una es una explicación de muchos factores relacionados con algunas barreras regulatorias impositivas pero también con unas necesidades seguramente de permitir una mayor competencia y en eso yo creo que es una cosa muy útil Fernando va a ser el fortalecimiento del mercado de capitales no solamente por los beneficios que genera per se tener un mercado de capitales desarrollado que la gente pueda invertir en acciones en Estados Unidos la mitad de las personas 50% de los americanos en Estados Unidos tienen inversiones en acciones entonces desde el punto de vista de inversión para los hogares un mecanismo digamos de diversificación del portafolio pero también especialmente un mecanismo complementario de competencia para las pequeñas medianas y grandes empresas que quieran obtener financiamiento el lío que tenemos nosotros como país es que tenemos un mercado financiero muy estable muy sólido pero pequeño y por otro lado un mercado de capitales que es tremendamente pequeño frente a nuestros pares entonces yo ahí recojo Fernando la importancia de las recomendaciones que hizo la misión de mercado de capitales que digamos arrancó este gobierno trae unas recomendaciones muy importantes y yo creo que eso puede ser muy útil fundamental para dinamizar esa competencia para tener alternativas de financiamiento y para tener digamos mecanismos complementarios de acceso al crédito por parte de pequeñas medianas y grandes empresas están con el micrófono bloqueado los dos qué pena doctor Mauricio el traslado del derrame de las tasas bajas del banco de la república a los bancos a los cuentavientes ¿cómo lo ve usted? gracias doctor Quijano vea primero empiezo por decirle qué pena pero voy a comentar un poquitico un minuto lo que usted dijo del IVA yo estoy totalmente de acuerdo con eso de hecho estaba en la presentación como el último punto es la unificación del IVA es decir nosotros empezamos un proceso en Colombia con familias en acción en el año 2000 en el que demostramos que a las familias de menores ingresos sí se les puede dar plata yo me acuerdo cuando empezó familias en acción en el 2000 la gente nos decía pero ¿cómo así que ustedes les van a dar una plata mensual a las familias más pobres que ni siquiera tienen manera de trasladarse a la cabecera municipal para recibirla en efectivo eso nos decían y se pudo hacer y lo hicimos y hoy 20 años después todas esas familias bancarizadas todas ¿sí? sin importar si son del nivel uno y reciben a través de una tarjeta con la que van a un cajero y sacan la plata y están bancarizadas eso muestra que sí se puede hacer el gobierno lo ha hecho bien con la devolución del IVA y dado que ya existe la devolución del IVA debemos quitar ese subsidio que hay que es un subsidio para los más ricos en lo que se denomina la canasta familiar en el IVA ahora pasando a lo de los bancos le digo dos o tres cositas la primera la gente tiende a pensar que es que los bancos captan al dos y prestan al diez ¿sí? y que ese es el último el único costo y que se están ganando ocho puntos lo cual no es cierto o sea parte del costo de los bancos es captar la plata a través de la tasa de intervención del banco pero los bancos tienen muchos otros costos los bancos tienen los costos como lo decía Luis Fernando de la circulación de platas que captan a tasas mucho más altas que las del banco por decir por darle un ejemplo de los CDTs ¿sí? los bancos hoy en día captan los CDTs que son el cuarenta y pico por ciento de los ingresos de los bancos a tasas entre cuatro y medio cinco cinco punto dos ¿sí? tienen los costos de la regulación la regulación en Colombia es excelente y se ha fortalecido en los últimos veinte años de manera fundamental y ha hecho que tengamos un sistema financiero muy sólido que no se quiebra y que incluso en crisis como esta sigue sólido pero eso no se consigue gratis eso se consigue con unos costos importantes que entran a ser parte de la tasa de interés es decir los encajes las reservas obligatorias todo eso cuesta plata todo eso cuesta plata y es parte de los costos de los bancos lo segundo lo tercero bueno ya no me acuerdo si segundo o tercero ya estoy como con las medidas de la alcaldía que uno no sabe si es lunes o martes o que si puede ir a comprar de siete de siete de la noche a siete y cinco pero ya estoy así el lo segundo es que cuando uno analiza dijéramos el mercado financiero colombiano desafortunadamente y esto lo dijo luis fernando tenemos un mercado financiero muy poco profundo una tasa de crédito al sector privado que si no estoy mal luis fernando me corrige está alrededor de cuarenta y dos cuarenta y tres por ciento del PIB que es excesivamente bajo para el mundo uno ve países desarrollados o que tienen tasas de crédito del sector financiero al 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 sector privado superiores al PIB ciento veinte ciento treinta por ciento del PIB ¿por qué? porque no existen regulaciones dijéramos como el cuatro por mil que es un impuesto que se recauda muy fácilmente y que a todos los gobiernos les fascina porque la plata entra muy fácil pero que genera desbancarización entonces eso ha hecho que tengamos un sector financiero pequeño que falta profundizar y de pronto falta que tenga más actores que permitan ir cubriendo más segmentos con mayor con mayor competencia pero eso no lo vamos a lograr a punta de medidas populistas ni en poner en peligro el ahorro de las personas porque la plata que están los bancos es suya es de Luis Fernando es mía y es de todo el mundo no es de los no es de los banqueros ¿sí? y los bancos no se pueden dar el lujo de perder esa plata entonces vamos a lograr mayor profundidad menores tasas y mayor competencia cuando tengamos un sector financiero que pueda dijéramos actuar en unas condiciones de mercado un poco más amplias doctor Luis Fernando usted le hicieron muy bien la tarea a la doctora Sandra y le respondieron una a una de las cuatro preguntas que nos dejó para este panel que ya estamos entrando en su recta final y ella mencionó una palabra que a mí me encanta de hecho que es de esas palabras que sobre las cuales uno desde lo periodístico y desde lo económico como que le gusta y es la palabra incertidumbre esta palabra además es bonita la palabra incertidumbre uno puede definirla como la ausencia de conocimiento de cuál será el valor futuro de algo y ese valor futuro pues tiene que ver con muchas variables incentivos y cosas pero no hay hay incertidumbre cuando no sabemos el retorno de valor y con la palabra que más se califica la situación actual es la incertidumbre y mucha persona que quiere comprar una casa que quiere comprar un apartamento que quiere hacer una inversión no se mete a la deuda de pronto no porque las tasas estén altas sino porque hay una incertidumbre hacia el futuro usted como y bueno y obviamente algunos teóricos como no sé Kenneth Rogoff dice eso la única forma de desvanecer la incertidumbre son políticas públicas claras quiero que los dos me den una definición o me den un camino para acoger y borrar la palabra incertidumbre que se ha instalado en la economía doctor Luis Fernando bueno esa es una pregunta muy profunda doctor Fernando mire Frank Knight un famoso profesor de la universidad de Chicago ya hace más o menos 80 años hablaba en un libro muy lindo que se llama riesgo e incertidumbre igual el nivel de lo que usted menciona que es la diferencia entre un concepto que es cuando yo tengo algo digamos de escenarios distintos le asigno una probabilidad a esos escenarios y con base en eso puedo medir el riesgo la incertidumbre es lo que usted menciona y es que el escenario es tan difuso tan confuso tan nebuloso que hay una imposibilidad incluso de asignar unas probabilidades a los diferentes escenarios y por eso no hay una medida del riesgo esa es la diferencia digamos entre riesgo e incertidumbre la coyuntura del COVID-19 ha aumentado las dos cosas ha aumentado el riesgo pero también ha aumentado la incertidumbre porque estamos ante algo que nunca había vivido la humanidad una pandemia que se ha expandido de esta manera que ha generado unas medidas que nunca en la historia se habían tenido que tomar unas decisiones voluntarias por parte de los gobiernos para parar la actividad productiva por razones obvias desde el punto de vista sanitario pero que al final de cuentas tienen unos impactos entonces esto ha generado por supuesto enormes caídas de la actividad económica y especialmente lo que usted dice Fernando enormes incertidumbres desde el punto de vista del sector privado de los hogares eso se refleja y eso lo mencionaba en mi charla al principio en el indicador de confianza cuando usted mira digamos el indicador de confianza también ha habido un aumento muy grande del deterioro digamos de las expectativas de los hogares una volatilidad altísima no saben qué es lo que va a pasar a la vuelta de 12 meses ha venido mejorando pero de todas maneras sigue siendo altísima esa incertidumbre frente al devenir ahí juega un rol muy importante por supuesto las señales de política pública por eso lo que hemos venido mencionando Mauricio y yo a lo largo de esta charla Fernando la importancia de determinar cuáles son esas barreras que están imposibilitando hacia adelante un retorno a un crecimiento mucho más alto uno de los elementos ya lo hablamos la señal tributaria va a ser fundamental para todos no solamente para las calificadoras para los hogares para las empresas saber bueno cuál va a ser ese nuevo escenario tributario a partir del 2021 para entender y poder tomar decisiones desde el punto de vista de inversión y ese tipo de señales de política pública que pueden ser muy útiles para eliminar una cosa que hemos tenido infortunada en Colombia Fernando y es que nosotros hacemos como país una reforma tributaria cada dos años ojalá esta reforma del 2021 sea una reforma mucho más definitiva que permita disminuir esa incertidumbre porque ahí sí que hay incertidumbre no solamente riesgo no se sabe si a la vuelta de dos años va a haber otra reforma y nadie tiene idea de cuáles van a ser los elementos de esa reforma entonces aquí el rol que juega el Estado a través de las señales de política pública a través de las normas de las leyes de los decretos van a ser absolutamente esenciales para ir aclarando en la medida de lo posible ese panorama hacia adelante y darle menor incertidumbre y menor riesgo a esas decisiones de inversión está sin volumen nuevamente no me regañe pero mire el tema de la incertidumbre doctor Mauricio el tema se nos instaló la incertidumbre ¿cómo hacemos para que la política pública se acelere y mande esas nubes muy lejos? sí no el tema de la incertidumbre es un tema central y dijéramos desafortunadamente todos los agentes económicos son muy sensibles a la incertidumbre y cuando hablo de agentes económicos no me refiero a los grandes inversionistas ni a las grandes compañías ni a las grandes corporaciones solamente sino a cualquier agente económico el hogar depende en gran medida de tener certidumbre sobre su trabajo sobre cuántas personas van a tener un trabajo estable en el hogar eso es lo que les permite tomar la decisión si van a comprar un carro si van a invertir en una casa si se van a meter a comprar en un apartamento si no tienen certidumbre sobre esos aspectos pues no van a tener nada obviamente para las compañías de todos los tamaños el gran aspecto en la incertidumbre perdón en la certidumbre es el tema tributario y que le respeten las normas que le dieron ¿sí? y eso pues desafortunadamente no lo hemos tenido en Colombia en Colombia se hizo una reforma tributaria que sí fue estructural en el año ochenta y cinco ochenta y seis bajo en el gobierno de Belisario Betancur que fue una reforma dijéramos muy grande que recaudó casi dos puntos del PIB la que más ha recaudado en la historia de Colombia que introdujo la tasa marginal de renta que volvió el IVA lo cambió de ser un impuesto a las ventas lo volvió IVA es decir al valor agregado fue un impuesto dijéramos una reforma grande pero a partir de ahí y sobre todo a partir del noventa noventa y uno el gasto empezó a crecer de manera sustancial para satisfacer las demandas de salud de educación de pensiones de carreteras de vivienda que ha tenido dijéramos el crecimiento de Colombia y los ingresos se han ido quedando detrás y eso lo que ha significado en materia de incertidumbre es que cada diecinueve o dieciocho meses tenemos una reforma tributaria y eso aleja a los inversionistas porque usted la única certidumbre que tiene como inversionista es que dentro de los próximos diez años le van a hacer cinco reformas tributarias esa es la certidumbre que tiene y eso es muy malo porque usted no sabe cuánto invertir cómo va a ser el retorno de su plata porque incluso si usted dijéramos que usted tiene un alto riesgo pero con certidumbre usted le puede poner un precio al riesgo e invertir dado ese riesgo pero si usted no sabe el riesgo pues no le puede poner precio y no puede invertir entonces dijéramos el centro de la incertidumbre en Colombia es el tema tributario y eso es lo que tenemos que ir arreglando dijéramos esta oportunidad que nos ha dado la pandemia tenemos que aprovecharla para corregir eso hay países que tienen otro tipo de incertidumbres fuera de la tributaria hay países en donde por ejemplo la propiedad privada no se respeta entonces eso genera un mayor incertidumbre para todo el mundo para el hogar porque el hogar no sabe cuándo le van a quitar sus ahorros como por ejemplo ha pasado en Argentina dos o tres veces que llega el gobierno y dice señores yo les voy a quitar un poco de su ahorro que ustedes han hecho ¿por qué? porque sí porque se me da la gana y porque lo necesito eso en Colombia afortunadamente no ha pasado pero sí tenemos una incertidumbre tributaria muy grande y esa incertidumbre yo lo he visto o sea créanme que yo lo he vivido que le genera a uno una 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 indecisión a la hora de invertir que es muy grave y que sobre todo es muy grave cuando uno ve lo que son los inversionistas extranjeros porque un inversionista internacional dice no yo esta incertidumbre no me la aguanto y tengo 150 más países para escoger ¿sí? y eso es un tema importante doctor Mauricio pues muchas gracias por sus comentarios el doctor Luis Fernando tuvo que abandonar nuestra sala virtual para algún nuevo evento quiero cerrar obviamente a manera como de grandes conclusiones sobre después de escuchar digamos al líder al vocero y la persona que está manejando a NIF que es uno de los tanques de pensamiento más importante y por supuesto a Fede Desarrollo también el líder y yo noto en las dos presentaciones uno optimismo porque realmente dice vamos a salir bien de esta coyuntura no nos ha ido tan mal como en el vecindario pero encienden unas alertas muy importantes la primera es la del desempleo la segunda es la de la deuda externa y la tercera es la necesidad de enfrentar los problemas y tomarlos por los cuernos cuáles problemas el problema del déficit fiscal el problema de que la reforma tributaria es inminente y obviamente hay un cenillero de muy buenas noticias que permiten que esta articulación de políticas públicas de orden gubernamental fiscal pues se puedan generar no quiero ser aguafiestas pero con el paso de los días y con el cierre del año las cosas se van a tornar un poco más más oscuras en el manejo de la política fiscal y es doctor mauricio que se va a venir la elección del gerente del banco de la república y seguramente nuestro ministro hacienda va a aspirar va a poner su nombre a su consideración como es lo que se ha mencionado en los mentideros políticos y eso si generaría varias preocupaciones y es que elevaría a preocupación el tema de la independencia del banco de la república si el banco de la república de manera de manera muy inédita le prestaría dinero al gobierno cosa que no ha hecho ningún país es decir bueno Argentina lo ha hecho y por eso están tanto todos como están entonces se vienen una cantidad de preocupaciones en el manejo de la política económica que septiembre de pronto va a ser más o menos calmada pero la junta directiva de octubre noviembre en el banco de la república va a ser complicado y van a salir muchas cosas a la luz pública y es qué tan independiente va a ser el manejo de la economía colombiana con la independencia del banco de la república doctor Mauricio muchas gracias doctora Sandra tarea cumplida y muchas gracias a todas las personas que nos siguieron en este espacio muchas gracias a doctor Quijano excelente moderación y muchas gracias a Sandra por la por la invitación de nuevo y un placer haber estado acá un saludo a todos los que nos oyen mil gracias 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 gracias